de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de esta decimoquinta legislatura. Gracias. 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 Los suscritos someten a consideración de esta soberanía lo siguiente. una reforma de la fracción vigésimo primera del artículo 10 así como la fracción primera y octava del artículo 24 asimismo la fracción cuarta del artículo 36 de igual forma la fracción segunda del artículo 48 fracción décima del artículo 52 párrafos primero y segundo del artículo 52 bis y se reforma la fracción décima del artículo 64 recorriéndose la siguiente en su orden subsecuente todas en su orden subsecuente todas de la ley para la prevención y la gestión integral de residuos sólidos del estado de Quintana Roo así como se adiciona la fracción cuadragésima al artículo quinto de la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente del estado de Quintana Roo diputada Santi Montemayor Castillo diputado José de la Peña Ruiz de Chávez diputada Tiara Schleske de Ariño diputado José Carlos Todaro Medina todos de la bancada del Partido Verde Ecologista de México es cuanto